Hola a todos. Hay muchas formas de demostrar nuestro amor o decirle a las personas que las amamos. Y como este domingo es el día de la mamá, de la abuela, de la tía, de los papás que son mamás, les traigo este libro lleno de sorpresas y corazones escondidos para que le digas cuánto la amas. Eres una explosión de alegría. Por eso te amo. Una suave ola. Te amo. Un cielo de flores. Te amo. Un chasquido que ríe. Te amo. Los colores del arco iris. Te amo. La música de mi corazón. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Bueno, ya sabes, aquí te conté algunas formas de decir te amo y de demostrar ese amor. Ahora, encuentra la tuya. Recuerda, la lectura te acompaña. Y feliz día de la mamá. Recuerda, la lectura te amo. Recuerda, la lectura te amo. Recuerda, la lectura te amo.